yo me siento afortunado porque disfruto muchísimo con este tipo de junte ese tipo de música y me encanta realmente el talento que tiene para juntarse y trabajar y hacer algo tan maravilloso como esta música si chicos stanley y john z se juntan y realmente va a ser una cosa asombrosa porque para mí stanley era un chaval que acababa de descubrir era un músico que no no sabía quién era y gracias a youtube descubrí la música de este chico y sinceramente es muy diferente hace una cosa o sea es como una persona que hace creatividad con libertad no sin no le importa que le tachen de lo que sea porque me sorprendo muchísimo su canción de panamera o sea una cosa de locos tío y ahora se junta con john z que john z le conocemos todos y realmente john z es un loco que tampoco le importa que le tachen de lo que sea este dios se junta y hace siempre lo que le da la gana así que chicos stanley y john z nos traen un temazo brutal y sinceramente disfrutemos de este junte porque esto es un escándalo yo quiero saber si es verdad si conmigo tú en el mundo de la vida a mí no me lo hago mal y Acabó ahí